Con sanguinidad Manolo Torres, Rancho Las Trojes. Es decir, estoy cruzando giro con giro para hacer tres cuartos, giro un cuarto, kenzo. Y por el otro lado regreso las mejores pollas que todas son colgadas hacia el gallo, kenzo, para hacer tres cuartos, kenzo un cuarto, giro. Para combate. Estos para combate desde los media sangre son excelentes. El vigor híbrido lo manifiesta con gran presencia en media sangre, en tres cuartos y en cinco octavos. Cuando tengo yo estos tres cuartos lo que hago es cruzar el mejor pollo, perdón, las mejores pollas, hijas, nietas, las hembras, hijas, sobre el abuelo, ¿qué hizo? Para hacer cinco octavos, kenzo, tres octavos, giro y viceversa.